Todos los años, cuando comienza la época estival, carabineros de Chile envían sus avanzadas a los puntos fronterizos y así resguardar la soberanía nacional, impidiendo el ingreso ilegal de personas o mercancías prohibidas, o prestar asistencia a cualquier expedicionista que lo requiera, justo ahí donde el glaciar Dixon se muestra majestuosamente en medio de montañas. Son las 7 horas de la mañana del viernes 17 de diciembre. El lugar para empezar la instalación de la avanzada temporal de carabineros en el lago Dixon es el sector de Laguna Amarga, distante a 115 kilómetros de Puerto Natales. En este punto aterriza el helicóptero institucional para trasladar los víveres y al personal que permanecerá por 30 días frente al fronterizo glaciar. Los funcionales que se mantendrán rotativamente en grupos de A4 hasta marzo del próximo año son seleccionados previa postulación, de acuerdo a sus capacidades y desempeño. Las labores que se deben cumplir en el lugar de la avanzada, aparte de la soberanía, son el patrullaje de infantería y mantener la comunicación diaria con el destacamento más cercano, además de prestar ayuda a quien lo necesite, ya que la zona, a ser altamente cotizada por turistas extranjeros, recibe visitas de expulsionistas, a quienes carabineros de Chile estarán siempre dispuestos a ayudar, según señalarán los policías. El acceso al lugar de la avanzada solamente es posible por aire o a caballo, y es por esto que el traslado del personal no sería posible sin el apoyo de la sección aérea, quienes son los responsables de organizar el viaje y monitorear las condiciones climáticas para que éstas sean las más favorables y permitan que la misión se desarrolle de forma exitosa. La instalación propiamente tal se encuentra en la planicia de un cerro con vista directa al majestuoso lasear, en la parte sur de los campos de hielo sur, limitando con la frontera argentina entre los cerros Stocks y Daudet. En esta oportunidad, el equipo profesional que permanecerá en el lugar de la avanzada cuenta con especialistas en alta montaña, buzo táctico, personal con conocimientos en primeros auxilios y especialista en orientación terrestre con brújula y GPS, además de conocimiento de supervivencia en lugar de difícil acceso. Ante una emergencia, el personal tiene conocimiento para la evolución aérea transportada, pudiendo rescatar a personas atrapadas en la montaña. De esta forma, el grupo profesional que queda en el lugar está altamente calificado y preparado para responder a cualquier situación que requiera una rápida reacción o evacuación. La visión de nosotros básicamente es aguardar el territorio nacional, es vigilar, interactuar con la gente, cooperar a los turistas en algún problema que se les pueda ocasionar cuando estén en sus expediciones, en sus caminatas que hacen, obviamente instruirlo de los lugares donde pueden acercarse, prevenirlo de los riesgos que pueden correr si usan otro sendero que no está especificado. La finalidad de nosotros es hacer soberanía en el lugar, cuidar la frontera por los pasos no permitidos. Para nosotros es un orgullo estar aquí arriba y contento a la vez, pues anímicamente que va a pasar Pascua Año Nuevo con nuestro camarada aquí arriba y feliz de estar por primera vez y un orgullo personal y orgulloso de ese escarabinero. El hecho de venir para acá, a este RT fronterizo Lago Dixon, que se llama, es una experiencia totalmente nueva y obviamente es enriquecedora, puesto que todos sabemos que es Magallanes, una región que presenta muchas condiciones climáticas, muchos paisajes, pero venir para acá es como que uno se acerca mucho más a la naturaleza, porque hay más condiciones, sobre todo que se pueden percatar ahora que están nevando y esto es bastante extraño acá. Pero por un lado es muy bueno porque la misión que realiza Carabineros dentro de los tantos roles que cumple, es el rol de soberanía. En cumplimiento al plan de servicios policiales relativo a la avanzada fronteriza diseñada por la prefectura Magallanes número 28, el día de hoy procedemos a la instalación de la avanzada fronteriza temporal Lago Dixon y llega acá a los pies del glaciar Dixon en el sector del Parque Nacional Toros del Paine. Bueno, la misión primordial de la regional es instalar los equipos de comunicaciones en dos bandas, la banda de BHF y HF, ¿cierto? La primera, la banda de BHF, nos permite que nos comuniquemos con los destacamentos más cercanos de acá a la avanzada y la de BHF ya nos permite una comunicación más a larga distancia. Mi misión es el mantenimiento de la aeronave. En este momento la encontramos en el Dixon, haciendo la instalación de la avanzada. Mi misión acá es mantener en condiciones aeronavegables la aeronave. Si se presenta alguna falla en terreno, solucionarla. Además, velar por el carguido del combustible, así como cargar y descargar la aeronave y ver por las medidas de seguridad para no tener ningún tipo de inconveniente. Finalmente, al cabo de un mes, otros cuatro valientes carabineros concretarán el relevo de la avanzada y así concluir la misión con el retiro del último contingente el 15 de marzo del año próximo.